¿Qué pasó, Pulguito? ¿Está hablando solo? No, papi, es que no entiendo este desafío matemático. Venga, llueveme. Ajá, explíqueme. Le voy a explicar, mire. El conejo y el gato dan 10. Y entonces el conejo es 5 y el gato es 5. Ahí está bien. Mire, ahora en el dibujo aparece el conejo y el perro. Dan 20, entonces el perro son 15 y el conejo son 5. Entonces está bien. Y aquí aparece el perro y el gato y da 24. ¿Cuánto vale el perro? El perro vale 15 y el gato vale 5 y da 20. No sirve, mire. Da 24. Sí. Entonces, aquí están los tres animales. Pero no sé qué resultado va, mis amigos. Ayúdenme, escríbanme en los comentarios, ¿sí? No, no, no.